Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Y siempre me responde, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, de miedo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú me esperas, hasta cuento, hasta cuento Y así pasan los días, de miedo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me responde, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, de miedo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú me esperas, hasta cuento, hasta cuento Y así pasan los días, de miedo, desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Gracias.